¿Qué tal? Muy buenas tardes estudio, muy buenas tardes en casa. La preocupación de este sector aumenta a medida que el tiempo para cumplir con esta disposición del gobierno disminuye. Quedan apenas tres meses para hacerlo. Con esta medida, las autoridades aspiran frenar el contrabando, el narcotráfico realmente, toda la droga que sale del país. Solo en lo que va de este año se han decomisado poco más de 100 toneladas de droga. La mayoría de ellas decomisada en los puertos o cerca de ellos. Veamos la siguiente nota. La fecha límite se acerca y en este tema el tiempo ya está en contra. En noviembre se cumple el plazo para que todos los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres instalen escáneres para que se revise toda la mercadería que sale del país. Una medida que no es la solución, reconocen, pero que ayudará según las autoridades a frenar el narcotráfico. Desde el Servicio Nacional de Aduanas aseguran que ya hay avances y que los tiempos sí se cumplirán. Ya sabemos que prácticamente en tema de aeropuertos todos van a cumplir las fechas en temas de puertos. Ya se ha licitado y hay puertos que han comprado y pues ya dependen los tiempos que vayan llegando los equipos. Pero desde el sector exportador no están muy seguros de eso. Lo cierto es que más allá de las cotizaciones no hay avances y mucho menos se ha iniciado la obra para recibir equipos de tal envergadura. La compra, el envío y la instalación de estas máquinas valoradas en entre 3 y 5 millones de dólares puede tomar más de tres meses. Y en el caso de los puertos más grandes, como por ejemplo el de Guayaquil, se necesita más de un escáner. Yo creería que muy difícilmente se va a implementar y en vista de esa situación lo que tenemos que hacer es implementarlo adecuadamente. No por ir más rápido una muy buena idea la vamos a implementar mal. A esto se suma el costo para el sector exportador, puesto que la compra del equipo es dispuesta por el gobierno. Pero las máquinas y el servicio lo paga el privado. Es que usted tiene que pagar una tasa por el uso de este equipo cuando se trata de una política de seguridad. A nosotros nos parece peligroso que se cree un precedente, que cuando tenemos que aplicar políticas de seguridad le pasamos la factura al sector privado. Ecuador fue el tercer país que más drogas incautó en el mundo durante 2021, según las Naciones Unidas. El año pasado en el país se decomisaron 210 toneladas de drogas y este año todo apunta a que la cifra otra vez será superada. Y como ya lo escuchábamos entonces, en el caso de los aeropuertos serían los que más avanzados están en la implementación de estos escáneres. También será obligación de instalar estos equipos en los puntos fronterizos, tanto en el norte como en el sur del país. Gracias por ver el video.